¡Suscríbete al canal! Yo tengo el aire que respiro y el mar todito para mí Amores, viejos y suspiros y si alguien dice no, yo sí Lo poco que tengo es tan poco que es también pa' ti Las huellas de tus pies descalzos, el humo de la cafetera Tres cuadros surrealistas falsos Tu risa que trae primavera aunque el tiempo esté fatal Se dijo mucho que llegaste a él a lo mejor por la esposa, por Daisy Arbelo Que ustedes en algún momento fueron amigas, no sé si continúa esa amistad Seguimos amigas y la verdad que obviamente cuando ellos seleccionan a las personas que querían Para el personaje que representa lo poco que tengo Ella pues le preguntan y bueno, pues creo que dio buenas referencias Y por supuesto había una complicidad con Daisy muy sabrosa Con ganas de que fuera, pero bueno, ella tiene ya su bebé Que es Nico, está grande y ya estaba en el colegio Pero sí nos mantuvimos en contacto Ella me decía, bueno, feliz que yo estuviera compartiendo Y además que bueno, el tiempo fue en 15 días Una vez que ya nos habíamos puesto de acuerdo Y bueno, realmente allí fue parte y parte Que lejos está la fortuna De lo que venden en la tele Si es gratis ir a ver la luna Que no se queje al que le duele Aurelis ahorita me estaba comentando que esta mañana en una entrevista Le preguntaban Mira, Aurelis, ¿qué es lo que a ti te molesta realmente? Y yo creo que pocas cosas No, bueno, sí Es que es como todo Yo trato en lo posible de llevar la vida Y más cuando uno vive con tantos conflictos Porque si uno se queda como pegado a la situación del día a día Bueno, se enferma uno Lo poco que tengo es tampoco Lo que me hace feliz Habla Y más cuando uno vive con tantos conflictos No, bueno, sí No, 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 no